Hola, mi nombre es Omar Fernández y os damos la bienvenida al vídeo de Ideas Clave de la Unidad 3 del curso Pensamiento Computacional Educativo del INTEF. Una manera de trabajar el pensamiento computacional puede ser adentrarse en el mundo de la programación, es decir, escribir un código que entienda la computadora y que requiera una serie de reglas y pasos que nos obliguen a entender lo que le estamos pidiendo a la máquina. Y si bien es verdad que puede parecer demasiado complejo introducir este tipo de lenguajes en la educación, la aparición de algunas aplicaciones muy visuales e intuitivas ha conseguido salvar esta complicación mediante el uso de la programación por bloques. Scratch es una de las aplicaciones más extendidas para introducirnos en este mundo de la programación, su secreto es precisamente la llamada programación mediante bloques, y que dicha programación está orientada a objetos. Se trabaja en un entorno muy amigable y a cada objeto se le pueden asignar sus programas. Si además sumamos lo intuitivos que son sus gráficos y la sencillez en su manejo, lo convierten en una herramienta muy motivadora en la educación. Otra metodología cada vez más extendida y que aboga por el uso de los dispositivos móviles, en el ámbito educativo, es la denominada Mobile Learning. ¿Te gustaría que tu alumnado trabaje con sus móviles o tablets en el aula? En esta unidad te mostraremos varias apps que encantarán a tu alumnado y que sacarán a relucir su lado más computacional. Existen numerosas aplicaciones que nos permiten adentrarnos en este ámbito y que fundamentan su metodología en la programación, es decir, se basan en un proceso de diseñar y codificar el código de programas que posteriormente serán interpretados por un ordenador. Se aplican las fases del pensamiento computacional para resolver un reto a modo de programa informático. La evolución de los lenguajes de programación en que en sus orígenes sólo podían realizarse con un código máquina, es decir, código binario, han permitido llegar a los actuales lenguajes de programación visual, habiendo pasado por el lenguaje ensambrador y posteriormente los lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes de programación por bloques facilitan la introducción en la programación a edades muy tempranas. Esto permite la asimilación de conceptos y estructuras en las metodologías computacionales que puedan utilizarse a la hora de resolver cualquier reto, sea de la temática que sea. Si a estos avances en los lenguajes de programación le añadimos la creatividad en los gráficos, lo intuitivo de los procesos y los completos tutoriales que guían estas aplicaciones, hace que introducirnos en el pensamiento computacional nunca haya sido tan sencillo. De ahí su avance exponencial en la sociedad y por supuesto en la educación. ¿Te animas a desarrollar con nosotros el pensamiento computacional con dispositivos móviles?